¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más en esta ocasión de A Song of Ice and Fire, juego de miniaturas de Juego de Tronos y tenemos a una de las unidades más importantes en la facción de los Targaryen, la Mother of Dragons. Los tres dragones principales junto con Daenerys. ¡Acompáñenos! Esta caja de expansión debió haber salido de hecho hace un año atrás con todo lo de la pandemia, se retrasó y finalmente ya está en nuestras manos. Naturalmente viene con una pieza de arte que claramente te identifica que esta unidad incluye dragones o cuando menos, eso uno debe esperar. Por los costados tenemos el mismo arte, símbolo de los Targaryen y también todo lo que es el diseño y nombre de la unidad. En cuanto al tamaño de la caja es un poco más alta que el resto de las unidades, tiene las mismas dimensiones en general pero la altura es diferente y esto es claro por el contenido, los dragones son un poco más anchos, de hecho el tamaño es mucho más cercano a lo que son las catapultas por ejemplo para la Night's Watch. Y como ya es tradicional en estas cajas, en la parte de atrás tenemos la descripción del contenido, para que no nos engañen qué es lo que trae y qué se necesita para jugar. De entrada te advierten que necesitas la caja base del ejército de los Targaryen para poder jugar esta unidad. Incluye como podemos ver los tres dragones de la reina Daenerys y también a la reina misma. Esta versión de Daenerys trae claro reglas diferentes a las que vienen incluidas en la caja principal, no es una unidad repetida, es una unidad diferente. Entonces abramos el contenido de la caja. También por cierto nos dice que incluye algunas tarjetas, vamos a ver a detalle cada una de estas tarjetas y qué es lo que hacen en su versión 1.6 por así decirlo. Ya hay versiones actualizadas con las nuevas reglas de 2021, las tarjetas no han salido todavía impresas, tienes que descargarlas, imprimirlas por tu parte o utilizar aplicaciones posiblemente en tu móvil, en tu celular. Aquí haremos una comparación de las tarjetas, en dado caso aquellas que han cambiado. Abriendo la caja lo primero que nos llama la atención además de las miniaturas, lo que es el plástico, tenemos las tres bases muy similares a las que lanzaron para los Stark en los lobos, prácticamente las mismas. Mismos logotipos, mismas dimensiones, mismo todo. Es la misma base para un lobo que para un dragón. Y poniendo eso a un lado vemos todo lo que son las cartas en el lado izquierdo, tarjetas de unidad y sabemos viene un deck de tarjetas también tácticas. Cabe mencionar que estos dragones, estas versiones de los dragones son juveniles, no son todavía las versiones maduras que vemos en los, digamos en el último libro. Pero estas versiones juveniles sí hacen bastante daño, son muy buenas unidades, tienen mucha movilidad y son manejables dentro de lo que es las reglas del juego. Tenemos a los tres dragones, vamos a analizar cada uno de ellos a detalle en unos momentos. Pero sí, son unidades independientes, cada una de ellas cuesta nueve puntos. Incluida en el ejército es que puedes hacer casi la mitad de tu ejército con puros dragones. Todo lo que es tarjeta lo vamos a ver después. Vamos ahora a abrir el contenido de plástico que es lo que nos hace cosquillas. Estas cajas normalmente tienen cinta adhesiva en los costados, en este caso están en la parte inferior y superior. Y nos pelea un poco la cinta pero a final de cuentas ganamos la batalla y podemos ya ver el contenido. Los tres dragones a primera vista se ven imponentes, muy buena calidad y muy buen nivel de detalle. Las poses son dinámicas, imponentes y también diferenciables. Cada uno de los dragones se ve muy diferente al otro. Tenemos aquí a Dragan y podemos ver el detalle incluso ya en la textura de su base, no necesitas agregarle mucho. Sí, requerirá su pintura definitivamente pero vienen montados de manera interesante. Todo lo que es la base es una sola pieza y después la formación de la roca es otra pieza. Y posteriormente el dragón fue como ensamblado previamente en una de sus secciones de las alas. Es posible que requieras rellenar algunos de esos huecos porque las líneas son algo pronunciadas en el ensamble. Un poco de puti puede hacer el trabajo y poder ya después dedicarte todo lo que es la pintura. El nivel de detalle en la piel, en las marcas, en las mismas rocas es imponente. Es de lo mejor que hemos visto para A Song of Ice and Fire. Y comparándola en cuanto a tamaño con la misma madre de los dragones, la reina Daenerys, podemos ver la escala. Sí, estos chicos son juveniles, todavía no son lo que vemos en la última temporada de Game of Thrones. Pero sí son mucho más manejables, qué bueno que los incluyeron en cuanto al aspecto juvenil porque son más manejables en una lista de ejército. En cuanto a la misma madre de los dragones, a la Daenerys, la podemos ver. Muy buen nivel de detalle, muy bonita miniatura. Y puede ser jugada ya sea en el tablero táctico con una de sus versiones de comandante. Y la otra versión de comandante es también para el campo de batalla. Y aquí están dos de las miniaturas que ya vimos. Vamos a ver entonces al segundo dragón. Rhaegal es quizá mi dragón favorito, tanto por la pose como por el dinamismo. Se ve más como serpiente. Y también los colores que sugieren para pintarlo van a hacerlo ver precioso en la mesa. El nivel de detalle muy similar a Dragan en cuanto a la cabeza, las escamas en la piel, las alas, las mismas piezas de terreno, las rocas y todo lo que es la base, todo el detalle que tiene. Realmente no necesitas nada, mucho un poco de static grass, de pasto artificial para decorar algunas de las esquinas. Y cambios de tonalidades, posiblemente algunos granitos de arena aquí y allá para poder contrastar las texturas. Sobre todo porque casi todo es rocas, necesitamos un poquito más de variación tierra, ayudaría un poco. Y este es el segundo dragón. Ahora vamos a pasar a la última pieza en la caja, el Viserion. El tercero de los dragones, también una pose muy interesante. La roca también está magistral. Quedó excelente los ángulos de corte que tiene. No, está pidiendo pintura a gritos para poder resaltar esos detalles. Nuevamente las escamas, las alas, imponente. No sé cómo voy a llegar a algunos de los rincones de esas alas, yo creo que con aerógrafo. Y ya después ir degradando los colores. Pero sí, sí va a ser un reto interesante. Yo quería pintarlas a mano, las tres piezas, pero posiblemente los primeros tonos los vaya a aplicar con el aerógrafo. Tiene un poco de plasticidad todo lo que es el material con el que están hechos. Así es que son un poco flexibles, sobre todo las partes de las alas. Eso nos puede dar problemas si no aplicamos un barniz protector después de esa capa inicial en el aerógrafo. En fin, estas son las piezas que vienen incluidas en el set. Ahora iremos a ver las tarjetas de reglas para cada una de las unidades. Comenzando con los dragones, en su versión 1.6 tenemos a Rhaegal. Y como podemos ver, estos dragones tienen movilidad de 6. Se mueven 6 pulgadas en su movimiento normal. Claro que pueden moverse al doble. Y tenemos ataques, pero los ataques tienen asteriscos. La defensa es 4 más la moral. No necesitan tirar moral, son dragones. 8 puntos de vida para cada uno de estos chicos. Y cada uno de estos modelos ignora las penalidades del terreno al moverse. Cada uno de estos dragones tiene la regla de que puede hacer una acción de maniobra gratis al inicio de su activación. Es decir, lo puedes mover gratis sus 6 pulgadas. Y en cuanto al Jetfire, su rol especial es de rango corto. Cuando lo utilizas en ataque de rango, tiene la regla de Vicious. El defensor sufre menos 2 en sus tiradas de pánico. Y por si fuera poco, los ataques de este dragón, el defensor, no tiene derecho a tiradas de defensa. Simplemente sufre un dado de 3 más 3 heridas. Y para poner la cereza en el pastel, una unidad enemiga a rango corto de la unidad que fue atacada es debilitada. Sufre la condición de weakened. 9 puntos como podemos ver. Un poco de datos de Rhaegal. Y sí, naturalmente, solamente puede estar en la mesa si está Daenerys. Ahora pasamos con Drogon. Mismas características exactamente. Todo en cuanto a heridas, moral, ataques. Y 6 de movilidad, pero tiene Blackfire. También es de rango corto y tiene la regla especial de Vicious, como ya hemos visto. También el enemigo no tiene derecho a salvaciones. Sufre su dado de 3 más 3 herida. La diferencia está en que una unidad enemiga a rango corto está en condición de pánico, en lugar de weakened. En cuanto al costo de la unidad, exactamente lo mismo. 9 puntos el incluirlo en tu ejército. No puede estar incluido en un ejército en donde no está Daenerys. Finalmente, Viserion. Mismas características exactamente. También es un dragón de 8 heridas. 6 de movimiento, 4 en defensa. Los ataques y movimientos es exactamente lo mismo. La diferencia está nuevamente en que una unidad a rango corto de la unidad que atacaste adquiere la condición de vulnerable. Así es que cada uno de los dragones afecta a las 3 posibles variables. Una de ellas es el modificar los ataques enemigos. Otro modificar las defensas. Y en el otro modificar sus tiradas de moral. Para las reglas 2021, estos dragones ahora sí tienen que tirar moral. Tienen una moral de 2 o más, lo cual es bastante bueno. Y pierden lo que son los ataques a rango. Ahora tienen que ser combate cuerpo a cuerpo. Pero sin perder las reglas especiales que tienen, ganan 2 ataques. Así es que sí, una cosa por otra. Nada mal, la verdad. En 2021 pierden esa posibilidad de no estar atorados en combate. Y a cambio de eso, ganan un ataque adicional. Ahora veamos precisamente las unidades de comandante. Veamos a Daenerys Targaryen. Esta versión es de Mother of Dragons. Y es la que se juega como unidad de combate. Como un anexo, por así decirlo. Es un comandante, así es que no pagas puntos por ella. Y veamos entonces sus habilidades especiales. Es la heredera de la casa Targaryen. Por lo que al ser eliminada, da 2 puntos de victoria adicionales al enemigo. Esto es malo. Mother of Dragons, la regla. Cuando tomas una posición en el tablero táctico, puedes reemplazar el efecto por, en cambio de eso, buscar en toda tu pila de descartes de tarjetas y tomar una de las de Daenerys y regresarla a tu mano. Nuevamente Daenerys en la siguiente tarjeta. En esta ocasión comandante, pero en el tablero táctico. Y tiene como regla especial la de Fear of the Dragon. Daenerys comienza el juego con dos marcadores de orden. Y cuando una unidad enemiga se active y tenga que hacer un chequeo de moral, puedes quitar uno de esos marcadores y hacer que tire un dado adicional. Y tiene que descartar del resultado el dado más alto. Mientras que la primera versión de Daenerys se mantiene igual en 2021, esta versión sí cambió drásticamente. De entrada ya no está en el tablero táctico. Ya debe ser utilizada en el tablero de combate. Y en esta tarjeta podemos ver Mother of Dragons. Al incluir a los dragones y a Daenerys, el costo de los dragones se reduce en dos. Es decir, en lugar de que te cuesten cada uno de los dragones nueve puntos, te cuestan siete. Esa tarjeta ya también cambió porque ahora los dragones cuestan ocho puntos en lugar de nueve en las reglas de 2021. En cuanto a las tarjetas tácticas, tenemos Tigerian Supremacy. Cuando una unidad aliada pase su tirada de pánico al ser atacada, el atacante sufre una tirada de pánico también con menos dos a su tirada. Si controla la corona, el enemigo también entra en una condición de pánico. Sufre de esos efectos. Tú me das miedo, yo te doy miedo. La siguiente tarjeta, Counter Plot. Esta ya la hemos visto antes. Cuando un oponente juega una tarjeta táctica, puedes tirar un dado. De un 3 para arriba, cancelas el efecto de esa tarjeta táctica. Si controla la corona, puedes repetir esa tirada. Promise of Fire. Cuando una unidad enemiga de NCU, es decir, el tablero táctico se active, selecciona dos zonas en el tablero táctico. Si el NCU enemigo se coloca en alguna de esas dos posiciones, una unidad enemiga recibe la condición de pánico y otra unidad enemiga tiene que hacer un chequeo de pánico. Con eso, las tres tarjetas base para lo que es la segunda versión de Daenerys, la que es la reina del Myrion, que es la que está en el tablero táctico. Ahora veamos a la versión de combate, y es Dracarys. Cuando Daenerys se active, un dragón a rango corto de ella puede hacer un ataque inmediatamente. Luego tenemos Dragon's Flight. Cuando una unidad enemiga termine su movimiento a rango corto de Daenerys, un dragón aliado puede pivotear inmediatamente y hacer un movimiento de marcha. Es decir, correr, gratis. Tenemos Fire Maid Flesh. Cuando un dragón aliado es atacado y después de que sus tiradas de defensa son tiradas, la unidad que lo atacó sufre una herida por cada dos hits bloqueados exitosamente con esas tiradas. Y con eso, las tarjetas tácticas de ambas versiones de la comandante, Daenerys. Nuevamente, las tarjetas nuevas tácticas para estas versiones sí han cambiado bastante. De entrada, porque Daenerys ya no puede estar en el tablero táctico al ser comandante. Ya todos los comandantes están en el campo de batalla y tienen que estar ahí. En fin, esperemos que pronto podamos adquirir esas versiones de tarjetas. Si no, por el momento sí les recomiendo entrar a la base de datos, descargarlas o utilizar alguna especie de aplicación para poder estar utilizando las tarjetas nuevas. Queremos definitivamente probar ambas versiones de reglas con la Madre de los Dragones. Que sinceramente, si tienes un ejército Tygerian, necesitas tener estas tres unidades, estos tres dragones y los dos comandantes. Es una mega caja. Obligado para ti si eres Tygerian. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!